¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz de compartirles otra receta súper fácil y súper deliciosa para esta cuarentena. De verdad, está riquísima esta rosca. Así que bueno, vamos a verla. Les voy a ir mostrando aquí todos los ingredientes que tengo. Todo ya está rallado y picado y todo y pelado bien así. Son dos pepinos, son cinco zanahorias, es una jícama, tengo también limón, jugo de un limón, cacahuates y papitas. Tengo chilito en polvo, grenetina, que la grenetina es un ingrediente muy importante, igual que limón. Tengo dos mangos y tengo también chamoy líquido. Antes de que se me olvide, la grenetina son 14 gramos. 14 gramos de grenetina utilicé para toda la rosca. Y bueno, voy a empezar con la jícama. Ustedes también pueden empezar con el ingrediente que ustedes quieran. Yo este ingrediente es el que va a quedar a mero arriba porque después la vamos a voltear en uno de estos moldes de rosca. Está increíble porque aquí está súper fácil de hacer una rosca. Y bueno, empiezo con la jícama y después en todo el contorno, alrededor de afuera y de adentro del círculo pequeño, voy a poner grenetina y voy a poner jugo de limón. También voy a aplastar súper bien la jícama y no voy a dejar nada en las paredes de la rosca. Todo, 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 bájenlo súper bien y lo aplastan con esta palita. Bueno, yo tengo esta palita. Me pueden aplastar con lo que ustedes quieran. El punto es de que se aplaste, se comprima, se compacte todo y quede bien cool. Y entonces ahora sí, ya después de aplastarla, pues viene la grenetina y el jugo de limón. Que no tienen que agregar tanto. O sea, no es como que los 14 gramos de la grenetina y todos los limones que le vayan a poner en la primera capa. O sea, también lo vamos a ir distribuyendo en las otras. Después voy a agregar el pepino, ya que esté súper bien puesta la grenetina y todo esto. Yo voy a poner un poquito de pepino y lo voy a esparcir súper bien. Y también voy a aplastarlo. Y también viene ahora de nuevo la grenetina y el jugo de limón otra vez. Con cada capa que ustedes le pongan, hagan esto. También la pueden hacer de muchos colores. O sea, jícama, luego pepino, luego zanahoria, luego jícama, luego pepino, luego zanahoria. Y hacer como capas más delgaditas. Y pues en cada capa viene grenetina y limón para que se nos pegue súper bien y se haga la rosca en realidad. Y no se nos desbarate cuando la vayamos a voltear. Ya como última capa tengo la zanahoria. Y obviamente pongo toda la zanahoria y entonces la aplasto súper bien. Y entonces ya viene de nuevo grenetina y limón. Ya es la última capa. Voy a agregar toda la grenetina que me queda y todo el limón que me queda. Después de esto se va a ir a refrigerar por cuatro horas. Después de cuatro horas ya la podemos sacar, la podemos voltear, empezar a decorar y ponerle las demás cosas en el centro. O lo que le vayamos a agregar de gomitas o lo que sea. A mí las gomitas no me gustan. Entonces, bueno, ahorita les voy a enseñar cómo la voy a decorar yo. Ahora sí, ya la volteamos. Ya la tenemos aquí en la parte del centro tengo mango. Alrededor del mango tengo cacahuates japoneses que están del... Se me está haciendo agüita la boca, o sea, qué lástima que ya no tengo rosca. Ah, bueno, después viene chamoy líquido arriba del mango y después chilito en polvo. Después voy a poner más papitas. Estas son como unas conchitas que se venden acá en el norte del país. Yo vivo en Monterrey, entonces, bueno, a ver, esa información no es necesaria en este video. Después voy a agregar tantito chamoy líquido como en unas tiritas y arriba de este chamoy voy a poner tantito chilito en polvo. Y obviamente le pueden agregar todo el limón que quieran, todo el chilito que quieran, todo eso que quieran. Híjole, mmm, no, qué delicia, qué delicia. Se me hace agüita la boca porque me encantan, me encanta esta rosca de verduras. Y me gusta que es muy fácil de hacer, de verdad. Si la hacen, me cuentan. Está increíble. Ay, me mandan fotos para que se me antoje más. Y esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. De verdad, es una receta demasiado fácil de hacer. Así que, bueno, si la hacen, me cuentan. Y, pues, nada, gracias por todo su amor y por toda su buena vibra. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.